Música 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 Hey, buenos días a este nuevo vídeo Soy Mike Crack y estamos en el momento de la carita de GTA V Junto al Inútil de Raptor Tu madre es inútil, ¿no viste? Tenemos este, este es simple Habla para que la gente te haga la boca Vale, nada, ese no es nadie No es nadie, su link del canal no está en la descripción Y nada, ya está, ala, a correr Comienza la carrera ¿Qué es eso? Ay, me cago en todo Adiós Mike Crack, hasta la próxima Es que yo siempre Como soy el más lento del grupo Me gusta poner obstáculos, ¿sabes? Para que no vaya demasiado rápido Tranquilo, yo termino empujados Adiós No, 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 no ¿Qué es esto? A ver, vamos a hacer esto con cuidado, Raptor Vale, tres, vale Vale, uno, dos, tres Uy, yo si lo he hecho, si lo he hecho Voy primero Con carrerilla Confía, confía en tus instintos Silvio Tres, dos Su instinto de saltar muros Uy, está fácil Está fácil, es fácil Oh, no, no, no Sí, o sea, tu mayor Tu mayor problema es tener detrás a Raptor Te digo yo Raptor, respeto y te respeto Respeta y te respeto No te he pegado ¿Qué? Cuidado Me cago en ti Malcrack Me cago en ti Eso es por no respetar Se le llama karma Pero si no te he chocado imbécil Estoy hecho un profesional Que me lo paso así del tirón Hasta la próxima No, 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 no Karma instantáneo Karma instantáneo Pero yo, es que me gusta ir detrás Porque es muy peligroso Ahora voy delante Todo ha salido a pedir de boca Aprovechemos que viene mexicano detrás Y no terminan de escapar, de ganar esta victoria Podemos quedar, sabes, yo en primero Y tú en segundo Pero tú que vas a quedar si te acabas de caer pringao Te acabas de caer Está todo emoción haciendo planes Y no pueden llegar ni a final de mes Nooooo Bueno, chavales Creo que ya hay un claro ganador en esta carrera No hay nada que podáis hacer para alcanzarme a estas alturas No Pues sí, que seas lo suficientemente imbécil No, porque yo no tengo nadie que me empuje Y vosotros vais a estar empujando Hostia, ¿y esto cómo se pasa? Que pedo hay un agujero aquí Eh, eh, eh Pero, ¿pero que estáis haciendo? Jajajaja No se caen los tiempos Mike, ¿cómo pasas de eso? A ver, a ver, a ver, voy a poner orden aquí El que se baje del coche va a probar el acero, eh WTF FUACK No os bajéis del coche Oiga y a ver como pasa con esto En ese aspecto tu tampoco tienes que bajar del coche Me cago en, no tranquilo ya baja el coche conmigo Adios Pero ya se como se baja, como se pasa eso Por fin Con guerrería no Me cago en ti Ya estoy a vuestra altura Se ha caído el raptor también Si, si te ha feo esa caída Cuidado Cuidado que te huelen las intenciones Mira, tu me respetas Yo te respeto Vale, vale, acepto Voy a intentar ir con la rueda Oh, lo he conseguido, lo he conseguido He puesto una rueda en el rodillo A ver, a ver Tu puedes, tu puedes raptor Vámonos Nooo Es con carrerilla Si, si, con carrerilla Vámonos, me salen la primera Si a la primera, seguro Bueno, ya la primera para mi A ver, por aquí No, estoy nervioso Oye, oye, que me estoy rifando Esto es bastante control Yo es que soy un controlador A ver, es que la cosa es Es que Mike Tu conoces los autos que se fabricaron Nooo Hace muchos años Si, venga, ya te vas a poder llevarme Boomer otra vez Esa es tu respuesta para todo En plan, yo te digo inútil No, me cago en ti No, me cago en ti Si, te orientao, te orientao Te orientao, te orientao Ve espacio, ve espacio, ve espacio Te consigo, te consigo Ay, te ganó el tercero Ay Dios No, porque yo Porque a mi Sigo yo Sigo yo Porque soy el único que se cae, pero El pobre Silvio, le hemos traído aquí Para que alguien quede tercero Sigo yo Claro, es que no Es Mike Pero Raptor RAPTOR NOOOOO Está habiendo muchas demostraciones de karma instantáneo Es que hay que ir muy despacio Nooo Adios No me empujes No me empujes Dios mio ¿Dónde esta el karma ahora? ¿Dónde esta tu karma ahora? Uy, que te lo pedí por favor Eh, ya, 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 ya lo se Raptor Para, 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 un momento Un momento Nooo Raptor Raptor ¿Qué pasa? Vamos con cuidadito y no nos caemos Y así queda tercero Silvio Vale, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta tu plan Es un buen trato, ¿verdad? Dejémosle al Silvio atrás Ya está Entre nosotros no nos pegamos Si no ¿Qué pedo? Ostras, va lento esto, eh Uh, va muy lentísimo, eh Vale, vale Ostras, como hiciste eso Ayuda Ayuda, Raptor Espera, 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 espera Tengo una técnica Espera Raptor Yo también tengo luna Eh, salió del coche Salió del coche Salió del coche Mátalo Me cago de vasatos Mi propia regla la inventaste es tu Sí, Raptor Pero mi regla no vale Que me afecte a mi también Empujame un poquito, Silvio Tengo un plan, tengo un plan Llenamos esto de coches hasta que esté todo lleno y podamos ir sobre los coches O pongo uno y lo giro Bueno, a ver, espera que yo voy con Raptor Raptor ¿Qué pasa, bro? Tengo las manos en alto Yo soy buena gente, soy buena gente Vas a hacer, vas junto, vas junto No, me caigo Es su regla No Me cago Allá se hace, hay que derrapar, hay que derrapar Ya me tuve que robar el coche amarillo Pero oye, si tú te robas ese coche, ¿cómo se hago yo de aquí? Hoy, hoy, hoy que lo tengo Ok, ¿sabes qué? Solo en esta parte hay que excluir esta regla No El que salga del coche salda muerto El Raptor está corriendo, no me mates Raptor se salió y está corriendo el punto He llegado He llegado He llegado Lo he conseguido 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 Ahora sí, quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto ¿Eres tonto? Soy Raptor, soy Raptor, mucho gusto Quédate que Déjame No es que esto de que nos frenen Y no pueden ir más rápido Ostras, ostras, la técnica de los coches ¿Aa vez? Ha funcionado Lo hice Raptor Uy, uy, uy que ya estamos Uy, como agusta Voy a por ti Raptor Esta va a ser mi venganza Uuuuh Uuh Estoy, 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 estoy Me puedes dar un empujoncito No, pero un empujoncito � Aarta que empujoncito al que le voy a dar al Raptor No No Ag preservedes O leben El 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 Yo estoy adelante A nada Si siento lo A El Aparezco Delante ¿Cómo que aparece delante? Y muchos míos aparecen delante ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo, Raptor? Bueno, mientras te demorabas Deja de chocar, mi imbécil, que voy pasando ¿Eh? ¿Cómo has atravesado esto? No he atravesado la cosa Lo he hecho perfecto, es el pase perfecto Aléjate, aléjate Pasalo con tranquilidad Con paciencia Y sin acercarte demasiado a mí Paciencia, paciencia, paciencia Todavía no me olvide de que me disparaste Cuando te dije somos, somos bros Somos amigos Tranquilo que bros No, hoy que me caigo yo De nada, te ha ido a pasarlo Sí, sí, me ayudaste, me ayudaste Pero chicos, ¿dónde están? WTF, yo sigo atrás Yo estoy delante Bueno, yo estoy, estoy delante Él está, está contigo, ¿no? No, estoy atrás de ti A ver, sí, ahí te veo ¿A ver este? ¿Dónde estáis? Ah, vale, Silvio Yo estoy delante Yo voy contigo Vale, vale, vale Rastor está detrás de mí Y Silvio va un poquito más atrás Bueno, no importa es que voy ganando Y que voy a ganar Vas en primer lugar, eh Es el primer logro que haces en tu vida Se está estresando esta palo Se está chiquita, está Más chiquita que mi nefe ¿Y eso es chiquito? Es muy chiquito, confirmo ¿Y esto qué es? Ay, vale, ya sé lo que es Son trenes Vale, me cago Y tú no llegas ni a saltar ¿Cómo haces aparte? Es que yo no entiendo esa partecita Yo me he pegado, me he pegado a un lado Vale, ya entiendo lo que te ha pasado Ya entiendo lo que te ha pasado Yo lo que he hecho es elegir un lado y hay que ir despacito No, despacito, raptor, despacito Lo hizo? Lo hice Despacito Lo ha pasado, lo ha pasado Giramos Uh, 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 lo tengo Ostras, ahora si que se complica la cosa, eh Pero yo con mi super habilidad Pensaba que me lo iba a hacer Pero yo con mi super habilidad me lo hago O si Os estoy tomando ventaja, eh Está muy complicada la parte de aquí Claro, es que esto es para gente ¡Chocame, chocame, chocame! ¡No! ¡No! ¡Experto le dicen al imbécil! Pero soy un experto, bro ¿En qué? ¡Encontrando fósiles! Tus chistes ya no me ofenden Oye, necesito un empujoncito Uh, uh, uh Bueno, no Mejor voy andando Creo que mejor voy a pie Porque ya sé cómo Ya sé cómo vais a dar el empujoncito vosotros Os conozco Me voy paseando tranquilamente Ostras, está muy difícil, eh Como está muy difícil Uy, que hace Silvio ahí Uy, ayuda Nooo No sé en qué momento este se convirtió En un parkour de ir ¡Eh! Las reglas serán claras, raptor ¿Qué hace? ¡Cállate! ¡No puedes ir corriendo! ¡Cállate! Voy por aquí Voy contigo Voy contigo Voy contigo Eh! No, no me ispare No me ispare Te mato, eh ¡Noooooo! Tenia que te dejado vivir ¡No me ha ganado! A ver ¿Qué dices? What off? ¿Y cómo? Yo que tú iba corriendo vamos a pie vamos a pie a pie a pie, a sea lo mejor, chicos vamos, un dos, un dos un dos, un dos esto ya no es una carrera, es un maratón uy, uy, uy ahora somos los corredores correr, 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 correr más rápido, más rápido NO OS DETENGAIS no os detengáis uy, está res maloso eh Ehhh, que no me dispares Nos disparo, nos disparo, nos disparo Vamos a probarle aquí una trampa Como que una trampa Gracias por la vengala Ya esta, vamos, vamos, sigue, sigue Dejad de colocarme bombas Que las estoy bien imbéciles Eso es muy poco original Es lo mismo de todos los videos, hemos hecho algo diferente Más original Son trampas falsas No me dispares, no me dispares Pero que no me dispares, que me esta apuntando Quieres caminar, que vas ultimo No le puedo disparar al xilio Pero que no Aquí no os da, aquí no os pueda, no os puede dar aquí Asómense ratas, me estoy viendo Por que no caminas, avanza Vamos Ese es una granada La verdad si ha sido predecible Si que es una bomba Corre, corre, subio, corre Orgulloso de nosotros Tiene coche de nuevo, ten cuidado eh Pero no sabe usarlo, si esta todo el mapa lleno de coches rojos Mira todo el mapa, todo el mapa Ya desde aquí veo tres, tres coches rojos Vamo, 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 nunca nos alcanzarán Vale, vale Somos más rápidos que el mapa Ay no Ay ya me deben las pierditas bro Aguanta Silvio, tranquilo desde aquí creo que veo la meta Ya casi la vuelo, es por aquí Estamos al ladito No me escuchas un motor Les duele las pierditas Me cago en, me cago en ti Justo tiene el checkpoint Nooo, no me has aparecido Gente, necesito ayuda Vale esta atascado, esta ya atascado Se atascado como una pelota o algo asi Aprovecha, aprovecha nuestra venganza No se como salir de aquí No se como salir de aquí Yo tampoco Silvio ayuda Ay, ayúdenme Estoy llegando Silvio ayuda Aquí estoy, aquí estoy Un golpecito de bro, de bro, de bro Ay gracias, perfecto Ahora pañeterás tu pa salir de ahí Ay buena, buena, buena Minecraft, dame un empujecito de bro Si, si, si Buena gente El empujocito mas de bro que habré dado en mi vida Te voy a dar Gracias bro Ay pues si que has sido de bro No, bro Nooo Hasta la proxima Tu madre Vale Vale Y a ver aquí que hay que hacer Parecen como naves espaciales esto Ay no hay molinos de la muerte No son naves espaciales Son satélites A ver a Uy Hombre ¿Qué? ¿Qué haces aquí? No, 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 no Hombre Y el otro también Ay nooo Bueno veo que hay un poquito de caravana ¿no? Por aquí Si claro Es que la cosa está difícil Aparte de los molinos En esta dirección es mas fácil Porque vas a favor de las aspas Uy, uy, uy Hombre Eh aquí no hay aspas Vale aquí no hay aspas Vale por aquí, por aquí A ver no te empujas Y tú no me empujas cuando te mueras ¿Qué? ¿Qué? Pero, 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 pero ¿Todo el impacto con el diablo o algo? No, solamente soy el mejor jugador del todo Hella 5 Nooo ¿Qué es esto? Camino de fuego, camino de hielo ¿Qué es esto? Yo estoy horny Mike Voy por el caliente Voy por la zona caliente No, 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 no Que se te quema idiota Habrá que ir por el de hielo Habrá que ir por el de hielo Vale No, 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 no Vale, no El de hielo, el de hielo no es buena idea eh Hay un camino de hielo Al de fuego te parece Vamos al de fuego Vamos al de fuego Vamos 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 Vale Al de hielo mejor Al de hielo era buena idea Seguro que el camino de hielo es mejor que el de fuego Ehhh Si Definitivamente seguro Seguro que el de fuego es muy inseguro Nooo Michael El otro igual A ver, a ver Es difícil Es difícil esta zona eh Yo paso La juego Uhhh rápido vale Se la pasa eh Vámonos La clave es ir de espantito para no derrapar Venga que nada lo tenemos Ya lo tenemos Y Y Uhhh Lo pasamos maldito Esplosión AHHHH Adiós Hola, 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 pedazo tú No, 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 no ¿Qué? ¿He ganado? Me he ganado Que no he muerto Que he ganado Era el final Uhhh Segundo Era la meta, era la meta Vale, el otro se ha acabado, no Y el tercero ha sido El pobre El pobre Silvio No hay malares No hay 40 minutos de carrera ¿A quién lo diría? Si esto ha sido como 20 minutos de carrera El poder de la edición Ooooooooooooooooooooooo O qué haces O que haces, que haces El pobre O que haces, que haces El pobre Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, pues dadle like Y nos vemos en la próxima Adiós Música